Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a cada uno. Escuchemos a Dios en este domingo 30 de abril de 2023, cuarto domingo del tiempo de Pascua. Hoy celebramos el así llamado Domingo del Buen Pastor. Jesús en el Evangelio nos dice que Él es la voz que las ovejas reconocen y siguen, y nos da unas características de su persona. Él no es ni un ladrón ni un bandido que busca engañar o someter a las ovejas. Él es quien con su voz y sus palabras llega al fondo de las personas y las convence, porque tiene autoridad y habla de parte de Dios, y las criaturas de Dios, el ser humano, reconocen en su voz la voz de Dios. La conciencia del ser humano al escuchar esta voz la reconoce como una voz familiar que anhela escuchar. Cualquier otra voz no le es familiar, y de esas otras voces, Él ha venido a ponernos en guardia, a liberarnos y advertirnos de no seguirlas, pues sólo traen engaño y opresión. Podemos decir que, sin ser forzadas, las ovejas le abren la puerta a esta voz, se sienten llamadas por su nombre, conocidas. Jesús ha venido a liberarnos de todos los recintos. Aquí se refiere a los recintos del templo de su tiempo, donde las ovejas venían sacrificadas para mantener viva una institución que no daba vida, donde los pastores se pastoreaban a sí mismos y se olvidaban de las ovejas amadas de Dios. También hoy Jesús quiere liberarnos de otros recintos que mantienen a sus ovejas sin vida, como son las ideologías, los devocionismos que no conducen a la verdadera religiosidad, la idolatría de personas, de la fama, del dinero, etc. Jesús también dice que Él es la puerta de las ovejas, es decir, sólo por medio de Él pueden penetrar hasta la presencia de Dios, ya no necesitan ritualismos o purificaciones que apartaban a algunos. Ciertamente podemos estar ante la presencia de Dios por pura gracia, y es ahí donde podemos escuchar su voz, reconocerla, para seguirla y obedecerla. Mantenernos fieles a esa voz nos garantiza libertad, saciedad de todo anhelo profundo de nuestras vidas. Él no viene a robar, a matar o a destruir, Él viene a ofrecer y a dar la vida, y a reconstruir vidas. Él es el pastor que necesitábamos, santo, misericordioso, sin pecado. Quien lo reconoce como pastor, realiza plenamente su existencia, encuentra paz y pastos abundantes que los sacian. Paz y bien, que Dios te bendiga.